7 errores fatales que arruinan tu crecimiento en YouTube El primero es concentrarte solamente en el video, en la edición, en el que el video se vea bien, en el que todo quede bien Y a partir de ahí ya que nada más te importe, que no te importe el título, no te importe la descripción, no te importe la miniatura, no te importe el horario del cual vas a publicar Y es que hay un ejemplo muy bueno y es que en YouTube hay miles de obras de arte, hay miles de contenidos super bien editados Con incluso presupuestos altísimos, igualando a películas de bajo presupuesto Pero que de todas formas para un video de YouTube es un presupuesto demasiado alto Con 10, 15, 20, 30 visitas, 200 visitas a lo mucho Y esto es precisamente porque no solamente se trata del contenido, no solamente se trata del producto Si es que tú eres vendedor me vas a entender mejor Y es que si tú tienes un producto no se trata de que el producto por sí mismo sea bueno Sino también el saber venderlo porque las personas quieren saber si les interesa o no comprar ese producto En el caso de YouTube las personas quieren saber si les interesa o no ver ese contenido Entonces no te centres solamente en el video, en el que quede bien y que voy a tardar 10 meses en editarlo Y que seguramente la gente lo va a notar y va a ver mi contenido y me va a agradecer por dedicarle tanto tiempo Es un pensamiento que muchas personas tienen pero no pueden estar más equivocados Así que para solucionar esto, antes de tan siquiera pensar en el video, la edición y todo lo que conlleva, la grabación también Pues lo que puedes hacer es pensar, bueno que título le voy a poner, esto si va a ser lo suficientemente interesante para mi audiencia Que miniatura le voy a hacer, esto si va a llamar la atención de las personas que desaparezcan recomendados Que busquen un video dentro del buscador de YouTube Y gracias a esto vas a poder tener el paquete todo en uno Que básicamente es que no solamente te vas a fijar en el contenido de tu video Sino también en cómo hacer para llegar a más personas y no arruinar tu crecimiento en YouTube En segundo lugar tenemos no tener un nicho definido Y el nicho si no entiendes esta palabra básicamente es una temática Tienes que saber qué contenido vas a subir No se trata de que bueno voy a empezar hoy hablando de dinosaurios Y mañana voy a hablar de viajes y pasado mañana voy a jugar un videojuego Y así sucesivamente porque no se va a entender Ahora, todo esto que te estoy diciendo está centrado en el crecimiento de tu canal Obviamente si tú quieres tener un canal para ti Que solo te importe en 50 años ver contenido para ti y recordar aquellos momentos Pues haz lo que quieras, o sea realmente no importa nada Pero si lo que quieres es crecer en YouTube, tener suscriptores, tener visitas, ganar dinero con YouTube Y con todas las alternativas de monetización que esta plataforma ofrece Pues sigue estos consejos Y es que al no elegir un nicho simplemente le estás diciendo a tu audiencia Yo no sé ni lo que quiero, tú para qué me vas a seguir a mí ¿En qué sentido te digo esto? Básicamente cuando tú empieces a subir contenido Lo que vas a hacer es enlazar a personas con lo que tú hablas Es decir, las personas se van a interesar en tu contenido Tómalo como lo más tradicional, como los canales de televisión Seguramente habrán canales de televisión que veas tú porque te gustan Bueno, puede que ya no los veas Pongamos un ejemplo más actual Quizá las series de Netflix o de alguna plataforma, las películas Pero bueno, toma el ejemplo de que ciertas películas a ti te encantan Y siempre que sale, no sé, en una saga, una película nueva Tú vas a verla porque te encanta Porque te gusta la temática de esa película Pero puede ser que a tu novia, a tu novia, a tu tío, a tu prima, a tu abuelo Bueno, al que sea Tú le hables sobre esa película y diga ¿Qué película tan aburrida? No me gusta No quiere decir que la película sea mala para nada Quiere decir que esa persona no está interesada en esa película o en esa serie Lo mismo funciona con los canales de YouTube No se trata de que tu contenido está siendo malo Porque te están diciendo No, este contenido es esto, este contenido es lo otro Sino porque realmente no estás enfocándote en las personas A las cuales les puede llegar a interesar tu contenido Entonces no trates de hablar y de hacer todo a la vez Sino que elige una temática Y mira cuál es la audiencia que va a estar destinada a ver tu contenido Si te gusta jugar videojuegos Hacer videos de gameplays y este tipo de cosas Pues mira un videojuego Qué tipo de personas les gusta ver contenido de eso Son niños, adultos, adolescentes Pues ahí ya tú tienes que ver y mirar qué tipo de contenido Caza o se enlaza con esa audiencia Para que cada vez que subas un contenido Las personas, en su gran mayoría No siempre va a ser el 100% Pero en su gran mayoría Estén interesadas en ver ese contenido Y el próximo, y el próximo, y el próximo Y sepan que tú vas a estar enlazado siempre A esa temática, a ese nicho Y vas a hablar siempre de eso Y por eso a ellos les va a interesar seguirte De otra manera al subir cualquier cosa De cualquier tipo Pues realmente no vas a generar ese seguimiento El tercer error es subir videos de forma irregular Y es que ponme cuidado Aquí no se trata de subir 10 videos diarios Pero pues la verdad que es una estrategia Que muchos usan Y no está mal ni está bien Está dependiendo de tu estrategia Lo que, como puedas catalogar esto De subir 10 videos diarios Pero lo que voy con esto Es que si tú eliges un horario Cúmplelo No simplemente digas Voy a tratar de subir videos No Lo que vas a hacer es decir Bueno, si vas a subir YouTube Shorts O vas a subir videos largos ¿Cuántos voy a subir? A la semana, al mes, al día Eso ya depende de ti Pero síguelo al pie de la letra No es que tú digas Voy a subir un video semanal Porque es para lo que me alcanza Perfecto Bueno, subes un video semanal Pero cúmplelo siempre Siempre, toda la semana Sube uno y otro Y otro y otro video Pero Si lo que haces es que subes Una semana un video Y a la otra semana no Y a la otra semana no Y te demoras otros 3 meses En subir contenido Pues esto va a afectar directamente Tu canal Y esto ya lo expliqué En un video anterior Y también en mi curso de YouTube Que está en la descripción del video Por si quieres adquirirlo Donde hablamos de más estrategias De monetización en YouTube Y varias cosas más Que tienen que ver con esto Ya a profundidad En cómo ganar dinero con YouTube Sin la necesidad de ser famoso Pero básicamente Lo que decíamos anteriormente Era que si tú haces esto No estás afectando a YouTube O YouTube no te está diciendo No, como usted no volvió a subir videos Entonces No voy a volver a recomendarlo No Son las personas Las que te dicen eso ¿Por qué? Porque si una persona Está muy apegada a tu contenido Y quiere estar viéndolo todo el tiempo Al momento de que te busca Y sabe que subes un video semanal Pues cada vez quiere ver más Y más y más Porque le interesa Pero si tú te desapareces 3 meses Puede que esas personas Que te seguían Ya pierdan el interés en ti Y ya simplemente A pesar de que vuelvas Y ahora en vez de subir un video semanal Subes uno diario Pues ya las personas igual Ya no van a estar interesadas en ti Y te toca casi que empezar de cero A conseguir una nueva audiencia Que nuevamente esté interesada En tu contenido El error número 4 Es no analizar las estadísticas Y los acontecimientos ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sí Una regla que dicen muchos youtubers exitosos Como MrBeast Que es el youtuber más grande Es no intentes en un principio Hacer toda la estrategia completa De que voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Sino que realmente Elige tu nicho Empieza a subir contenido Y sube 30 o 100 videos Hasta que ya empieces a saber Cómo te va a ir en YouTube No antes de eso Vas a decir No, ya subí 5 videos Voy a renunciar No, realmente Pues tendrías que hacer esto Según los consejos que dicen estos youtubers ¿Pero qué pasa? Que digamos que esta frase está muy bien Esta estrategia está muy bien Pero hay algo que hay que añadirle Y es que De lo que se trata esto Es que sí Puedes subir muchísimos videos Pero esto jamás te va a asegurar el éxito Hay personas con 200 mil Con 100 mil videos Subidos a YouTube Y que tienen una visita por video Y esto es porque Se trata de que con cada video Que vayas subiendo Te vayas dando cuenta Qué es lo que funciona Y qué es lo que no funciona Y hagas cambios No se trata de siempre repetir La misma receta constantemente Porque es que eso es lo que me han dicho A las personas de que debo ser persistente De que debo ser disciplinado Y subir y subir videos Y no Se trata de que subes un video Viste que la miniatura Hiciste una cosa Y eso hizo que tuviera más visitas Entonces ahí en la próxima miniatura Haces algo similar Luego te diste cuenta Que si en un principio Saludas Pero dices otra frase Y la gente no le gusta Entonces dejas de hacerlo Y así sucesivamente Vas encontrando ese contenido perfecto Y que ya llega a un punto En el que si ya se vuelve Algo más automatizado Y los cambios que empiezas a hacer Ya son mínimos Y de esta forma Pues evitas ese error De no analizar los acontecimientos Que pasan con tu canal Las estadísticas De que es lo que funciona Y que es lo que no funciona Y tienes más asegurado el éxito Punto número 5 Comprar suscriptores Comprar visitas O directamente Algo que muchos hacen Y que puede ser algo garrafal En un principio Y es recomendar tu canal A tus familiares Esto es un error súper gigante Empecemos por lo primero Y es comprar visitas Básicamente es comprar algo falso Que muy posiblemente YouTube lo detecta Y termina encerrando tu canal Así que el dinero Que inviertas en comprar visitas O suscriptores Lo termines perdiendo Por otro lado Estas visitas son Visitas fantasma Visitas que bueno En un principio Te va a ilusionar mucho El saber que tienes 100.000 visitas En un video que tú mismo compraste Pero resulta que subes otro video Y si no compras visitas Pues el siguiente video Va a tener una visita Y no es que suceda Como muchas páginas te prometen Que son suscriptores activos Y que van a seguir todo tu contenido Y tú crees que comprando suscriptores Cada video que subas nuevo Va a pegar fuertísimo Porque te lo prometieron En estas plataformas Y esto no puede ser más mentira O sea literalmente Estos más que nada son O robots O directamente personas Que trabajan en empresas Que les pagan por ver videos Pero ya Ellos realmente No les interesa tu contenido Y no quieren entrar a verlo Lo están haciendo Porque les están pagando Que es del mismo dinero Que tú estás pagando Y por otro lado Tenemos el otro punto Que les decía El tema de recomendar su canal A familiares Sobre todo cuando están empezando YouTube se basa En su algoritmo Red neuronal Que a la final Esto en realidad son palabras Para determinar algo Que termina siendo La misma humanidad Es decir El algoritmo O la red neuronal De YouTube En realidad son los mismos humanos Lo que hace YouTube Es que adapta su contenido Adapta su estrategia Basado en lo que las personas quieran Si a las personas últimamente Les está encantando Ver videos más largos De lo común Que por cierto Voy a hacer creo que un video Sobre eso Porque cada vez hay videos Más largos en YouTube Y va a explicar el por qué Pero si a las personas Les está gustando eso Pues que hace YouTube Empieza a recomendar Más contenido largo Porque a las personas les gusta Entonces responde A las necesidades de las personas Luego si una persona Sube un video hablando De un juego nuevo Y resulta que le fue mal Pues YouTube no empieza A recomendar ese contenido Porque a las personas Directamente no les interesa No es que YouTube No quiera recomendarte Es que a las personas No les interesa tu contenido Entonces Esto que tiene que ver Con recomendar tu canal A personas conocidas Y familiares Que pues esto es igual Nuevamente Ponemos la comparación Con un negocio Cuando tú tienes un negocio De alguna cosa Pongamos de donas Pues le puedes decir a tu familia Ven e hice mi negocio de donas Y ven y me gastas Y compras aquí conmigo Y todo el tema Listo La persona va Compra una dona Te gasta O sea Te hace el gasto Para que tú Pues puedas tener ingresos Pero esa persona Esa familiar No es tu cliente Es simplemente una persona Que por ser tu familiar Te está comprando Como puede que sí Como puede que a la persona Le encanten las donas Entonces por eso Te siga comprando más Pero en la gran mayoría De casos no funciona así Simplemente te compra Porque es tu familiar Pero no va a ser Un cliente recurrente Va a ser un cliente Que en un principio Te va a ayudar Pero te va a generar Una falsa fantasía De que tú estás vendiendo Cuando en realidad Estás vendiendo Solamente porque tu familia Te está comprando Y a partir de ahí Pues tienes que esforzarte Por conseguir clientes Ahora En YouTube lo que sucede Es que bueno Tú subes un video Y puede que digas Uy tengo 10 likes Porque toda mi familia Le dio like Tengo 20 visitas Porque mi familia Lo vio y lo compartió Con sus amigos Pero resulta que Durante esos primeros videos En donde tu familia Te va a mostrar el apoyo O tus amigos Te van a mostrar el apoyo Todo va a ir súper bien Pero más adelante Cuando ya esas personas Que en realidad No son tu audiencia Porque tus familiares No necesariamente Van a ver tu contenido Porque no es que les guste Como tal Sino que directamente Te están viendo Porque eres su familiar Entonces vas a empezar A notar que las visitas Y los likes Vas a empezar a bajar Y tú vas a decir ¿Pero por qué? Pero en realidad Es porque lo compartiste Con tu familia Es decir con gente Que no le interesa Tu contenido Que solamente lo está haciendo Porque es tu familiar Y así mismo Afectas el algoritmo ¿Por qué? Porque si por ejemplo Compartes tu contenido Con una persona Que lo único que hace Es ver videos de música En su canal Digamos en su perfil Pues entonces YouTube detecta Que esa persona Puede emparejarse Con otras personas Que tienen gustos similares Entonces dice Bueno entonces Si a esta persona Le gusta este video Es porque a más personas Que solamente vean música Dentro de YouTube Van a ver este video también Y empieza a recomendarlo A personas similares A esa persona ¿Qué sucede? Que esa persona Seguramente Las recomendaciones Tampoco le guste tu video Porque realmente Tu familiar No está viendo Porque le interesa Tu contenido Sino porque Se siente en la obligación De que es tu familiar Entonces te lo voy a recomendar Y ya Entonces por eso No es algo óptimo Recomendar tu contenido Comprar suscriptores Comprar visitas Porque te termina afectando A largo plazo Error número 6 Y es que este Va más allá de YouTube Y es crear una estrategia De monetización Esto puede ser un poco más adelante Cuando ya tengas una audiencia En un principio Puedes centrarte En monetizar tu canal de YouTube Pero a partir de ahí Tienes que pensar en Bueno voy a vender merchandising Voy a vender cursos Voy a vender plantillas Voy a vender asesorías Voy a vender mentorías Voy a crear una marca de ropa Y la voy a vender A través de mi canal Bueno voy a hacer un negocio aparte Y lo voy a vender Todo a través de mi canal Y así sucesivamente ¿Por qué? Porque YouTube va por temporadas Es como la industria musical Tú siempre Digamos año con año Escuchas un artista diferente Que es el que más está escuchando Todo el mundo Pero al siguiente año Escuchas otro distinto Y al siguiente año Otro distinto Y así sucesivamente ¿Qué pasa con el anterior? Que si no tuvo una buena estrategia Si no capitalizó su música Con regalías Y cosas de este estilo Pues la verdad Que no le va a funcionar Nada ese éxito momentáneo Que tuvo Lo mismo funciona en YouTube Tú puedes llegar a tener Muchas visitas Y mantenerlas durante mucho tiempo Pero esto va a generar Una exigencia para ti Porque visitas Igual dinero Pero si no te esfuerzas Al máximo Por obtener este dinero Pues digamos Que vas a terminar Lamentándote Porque después Ya vas a terminar Súper cansado Y vas a decir Si no grabo No tengo dinero Mientras que si generas Una estrategia de monetización No necesariamente Vas a depender De estar subiendo Y subiendo Y subiendo videos Y el error número 7 Es el final Y es no desistir rápidamente O sea No desistas a los 5 videos A los 2 videos Que tú digas No es que ya subí un video Y le fue mal Yo sé que este YouTube No es para mí Realmente Al igual que en la vida Cualquier negocio Cualquier trabajo En YouTube Funciona de la misma manera No creas que porque Viste un ejemplo Del vecino Del tío Del primo Que subió un video Y se viralizó Y ahora es famoso A ti te va a pasar igual El ejemplo de cada persona Es completamente distinto La situación de cada persona Es distinta Por lo cual A una persona Le va a tardar Un mes En poder No sé Vivir de YouTube A otras personas Les va a costar 6 meses A otra Un año A otra 5 años Y todo depende de la estrategia Puedes utilizar tips Como los que digo En este canal Para crecer más rápidamente Y lograrlo más rápido Pero también Digamos que Tienes que tener Un toque de suerte Al momento de desenvolver O desarrollar tu contenido Para llegar a ese punto De éxito que quieres lograr Y esto no se hace De otra manera Sino que esforzándose Trabajando Y si desistes Pronto Desistes rápido Pues no va a tener sentido Todo el esfuerzo Que hayas tenido previamente Trabajando